Tiri Software es una empresa que realiza desarrollos de software tecnológico avanzados. Está dividida en cuatro áreas. La división de Inteligencia Artificial para Industria, la división de Business Intelligence, donde hacemos cuadros de mando avanzados sobre Big Data, la división de TV, donde hacemos plataformas de distribución de vídeo y laboratorio, donde abordamos proyectos con tecnologías disruptivas. La parte de socio fundador, ahora mismo estoy a cargo de todo lo que sería la parte de Inteligencia Artificial dentro de la empresa y proyectos relacionados. Un poco la función de llevar la parte tecnológica de la empresa, sobre todo en el área de aplicaciones móviles, Smart TV y todo lo que aplica a la parte de TV de la empresa y también un poco a la laboratorio tecnológico. Empezar a crear ese portfolio y esa credibilidad de cara a poder coger proyectos con clientes importantes fue difícil. De hecho, los primeros años siempre vas un poco a remolque de que vayas a ir creciendo de una forma sostenible para luego poder llegar al punto al que quieres llegar. El Instituto de Ideas nos ayudó a, en primer lugar, a pertenecer a un ecosistema donde compartes con noticias, otras empresas y otros emprendedores los mismos problemas. Presentaron también casos de éxito, donde ves un poco cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a tener éxito. Nos presentaron inversores también, sobre todo en las primeras etapas era una cosa que íbamos buscando. Y bueno, para terminar nos galardonaron con el premio de Ideas UPV en la categoría Avanza y eso nos dio credibilidad para nuestros clientes. Desde el principio hemos apostado mucho por el componente humano. Para nosotros es importante que dentro de la propia empresa seamos una familia, cuidamos mucho al trabajador, que el trabajador se sienta a gusto, que quiera realmente explorar cosas nuevas. Para los nuevos emprendedores yo creo que hay una cosa muy importante que es mantener los pies en la tierra. Hay que ser soñador, hay que tener mucha ilusión y trabajar muy duro, pero siempre con un prisma del realismo y tener en cuenta las cosas que puedes hacer en las que no, y sobre todo siendo muy consciente de los riesgos que tienes porque al final una parte importante del éxito es controlar el riesgo y no lo puedes controlar si no lo conoces. Dedicación y constancia. No el 100%, hay que darle al 120%, hay que tener un buen equipo, que esté equilibrado o, como pasó en nuestro caso, que adopte roles para cubrir todo lo que se necesita desde el negocio, marketing y desarrollo. Es importante que encuentre a un grupo de personas con sus mismas ambiciones, sus mismas inquietudes si vas bien acompañado, el camino, aunque sea difícil, se hará más llevadero y se hará algo de lo que al final te sientas tú también a gusto y cómodo con él.